Tenía que suceder Al fin te has convencido Que no puedes vivir Separada de mí El quererme olvidar De nada te ha valido Y tu orgullo por fin Se ha venido a rendir Estamos en las mismas condiciones Borrarte de mi mente No he podido Sé que has tenido crueles Crueles decepciones Y como yo he sufrido Sé que has sufrido Si quieres que empecemos Nuevamente Con una condición Vuelvo contigo Hay que olvidar Lo que nos ofendimos Y hacer de cuenta Que hoy hemos conocido Si quieres que empecemos Con una condición Vuelvo contigo Hay que olvidar Lo que nos ofendimos Y hacer de cuenta Que hoy nos conocimos Hay que olvidar Lo que nos ofendimos Y hacer de cuenta Que hoy nos conocimos Los hermanos Con una condición A quarta Prodividúa Con una condición Con una condición Y hacer de cuenta Y hacer de cuenta Sufín De todas Sufín Y erhalten